El lago Chapultepec Bueno amigos estoy en el lago Chapultepec Estamos de 1 llegando a México Sal, el domingo, con la familia, acá, disfrutando, remando, creciendo músculo. Sí, gente, aquí hay muchos enamorados, hay unos ahí, besándose, comiéndose entre estos, para escuchar coco dentro de los botes, dentro de la sal. ¿Todo se ve tan rico? Pásele, pregúntele, escójale. Bueno, pues vamos a probar el que hicimos, ¿no? Se puede ponerle todo, ¿no? Y se puede, no es bien. Con salsa, limón y sal. Sí, de todo. Me encantó. Coño, le quiero echar más limón. Habrá un poco más de limoncito. Sí, amigos. Gracias. 10 de 10. Increíble. Sí, me la pago, me van a ver con un chicharrón preparado. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Bueno, mi gente, estamos en el Museo Antropología e Historia. La verdad, está increíble. Vamos a ver lo que descubrimos. Mi gente, miren lo que acabo de encontrar. O sea, increíble. Me encantó. Me encantó, la verdad, es súper cool. Pude conocer un poco más el origen de México. Increíble. Gracias por la sorpresa, la verdad. Y mira esta chaqueta. La mejor chaqueta que yo he visto hasta ahora. No hay excusa por lo que te hice. No merezco la perdón, soy un cabrón y tú lo buscas. No tenían que, con tan solo estar aquí. Gracias. ¿Ya les sorgerás? Ay, gracias, linda. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Verdad que? Mi fan sonante. Muchas gracias. Mi perrito Zuni, mi perrito Zylo, que los quiero mucho. Los adopté el año pasado, y significa mucho para mí. Así que, gracias. Bueno, nada. Mi amor seria de tu santo, te las cantamos aquí. ¡Bomba! ¡Uto es! ¡Uto es! ¡Ra, ra, ra! ¡Uto es! ¡Ma, pa, pa! ¡Ma, pa! ¡Ma. Lo primero que se me vino a la mente cuando pensé en ser solista fueron muchas cosas super cool, o sea, hay ideas para música, hay ideas para ropa, para un futuro concierto que estaré teniendo. ¿Quien va a empezar a tomar? ¿Qué no? ¡Ah! 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 ¡Yo te como! Antes de leer la letra creíamos que hacías navegó. ¿No? ¡Ah! Y nos vamos acomodando de lo que se trata es de estar chido, güey. De proyectar algo increíble, nuevo con tu canción porque tú ya tienes una coreografía, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora una nueva. Sí, me encanta. ¡Reto nuevo! ¡Muy bien! Perfecto. ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien! Tú eres mi besito coco, te disfruto poco a poco Y no sé lo que me desea ¿Cómo fue para ti esa decisión? Dura Pues la decisión para hacerte súper honesto No fue dura porque tenía bien claro lo que yo quería hacer Pero yo creo que ya ni quiere hablar de eso Ya vamos a hablar del futuro Joel de León, ¿cómo estás? Yo no sé lo que me desea Mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me desea Mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami Yeah Ese besito es coco